Compañeros, muchas gracias. En estudio principal me encuentro en las extensas tierras del Valle de Jamastrán, aquí a cercanías de los almendros. Como pueden ver, grandes cultivos de sandía y melón. Esto gracias a empresas que han venido a radicarse aquí a la ciudad de Daní y también ciudadanos que están apostándole y generando mano de obra en esta área. Josué, ¿qué decir? Bueno, este año ha llenado las expectativas en cuanto a la producción. Este año podemos decir primeramente, arrancar Julio diciendo Dios es bueno y sigue siendo bueno. Las expectativas son grandes, los puntos que manejamos son altos, como todo momento altos y bajos, pro y contras. Pues hemos empezado el año de la mejor manera, producciones muy buenas, con problemitas de costos, Julio. Hemos aumentado en lo que son fertilizantes, en lo que son agroquímicos, que aumentó de 200, 300% el precio original en comparación al año 2021. O sea, que se disparan los costos para la producción. Se han disparado de una manera horrible, Julio, pues esperando siempre ayuda del gobierno nuevo, pues con los subsidios en este punto. Para ayudar al productor en los diferentes rubros. En los diferentes rubros, no estamos hablando solo sandía, hermano. Aquí hay personas que con costos siembran una manzana, dos manzanas de maíz, frijol. Entonces, para ellos es demasiado difícil a veces manejar los costos tan disparados que se nos han venido. Y hablando propiamente de esta fruta que es de temporada, la sandía, ¿verdad? ¿Qué cantidad de tierra están sembrando acá? La Nueva Jerusalén, la empresa Nueva Jerusalén, en julio estamos manejando lo que son 300 manzanas al año. Las dividimos en los 12 meses del año, son 300 manzanas. ¿Cuántas personas se encuentran? Hay momentos que son 70, 80 personas en mano de obra aquí. Hay momentos que solo manejamos el grupo base de 20 personas. ¿Y esta sandía para dónde va? Esta sandía se le da a todo Centroamérica. Más que todo al mercado centroamericano. Cubrimos Nicaragua, cubrimos Guatemala, cubrimos El Salvador y cubrimos Honduras, obviamente. Los mercados más fuertes de Honduras es San Pedro Sula y Tegucigalpa. ¿El metro cómo se está construyendo? Ahorita estamos, hay un sube y baja. A veces Guatemala nos maneja los precios, nos hace que nos bajemos los precios. Estamos entre 2.500 y 3.000 empiras, julio, lo que es ahorita. Es de esta semana que va... ¿Y va en la fruta por peso? Aquí se maneja por metro cúbico. ¿Por metro cúbico? Por metro cúbico. En Costa Rica se maneja por peso, por kilo. ¿Y esta fruta, qué variedad hay? Esta es miquilí. Esta es miquilí. ¿Qué diferencia hay con la miquilí? Número uno, podemos decir, en el mercado. La miquilí es número uno en el mercado nacional. ¿Qué se caracteriza de la miquilí? Su color. Su color. Su textura, su durabilidad, su sabor. Su sabor más que todo. Sí, qué bueno. ¿Y estamos ubicados dónde? ¿En qué parte del Valle? Estamos aquí en Los Almendros, ubicados aquí en Los Almendros y estamos en Chirinas, Jamastrán. Son los dos puntos fuertes de la Nueva Jerusalén, de la empresa. Y algo que me llama la atención es que nos están ocupando el cauce del río, según lo que me dicen, están con pozos, ¿verdad? Y generando mucha mano de obra. Por cierto, vamos a degustar de esta fruta fresca de temporada. Ahí les llevo, compañeros, en estudio principal, por parte de la empresa acá en Nueva Jerusalén, les han auspiciado, han regalado. Para que no se queden con las ganas. Estamos desde tierra adentro viendo el proceso y que aquí flota también lo que es las otras frutas, el melón que han comenzado a sembrarlo, ¿verdad? Y se esperan buenas expectativas. Así que el Valle Jamastrán se posesiona uno de los rubros importantes que es en la agricultura y principalmente en la fruta melón. Más de 300 manzanas se cultivan solo aquí, en este sector de Danilo. Junto a Ricardo Salcedo, Julio Ruiz, nosotros retornamos a este estudio principal.